hola amigos como están ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de aritmética de su canal algebraica con gonzalo y en este vídeo vamos a empezar a hacer ejercicios con fracción y en este vídeo vamos a convertir una fracción mixta en una fracción ya que tenemos una fracción mixta tenemos dos enteros cinco octavos y para convertir esta fracción mixta en una fracción se hace de la siguiente manera el entero el 2 se multiplica por el denominador y luego le vamos a sumar el numerador entonces queda de la siguiente manera 2 por 8 el 2 es el entero el 8 es el denominador y se le suma el numerador 2 por 8 es 16 más 5 es 21 y nos queda la fracción 21 octavos y además se le se mantiene el denominador ya recapitulando el entero el 2 se multiplica con el denominador y se le suma el numerador y nos queda 21 octavo ahora vamos a ver otro ejemplo 17 3 quintos al entero se les se le multiplica el denominador que es el 5 17 por 5 es 85 y se le suma el numerador que es el 3 y nos da 88 y queda 88 quintos y además se le mantiene el denominador que es el 5 17 entero 3 quintos es igual a 88 quintos y sería todo por este vídeo si te gustó dale me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao